Reino Unido protestó contra Donald Trump. Miles de británicos salieron a las calles de Londres y Manchester el lunes en rechazo a las políticas del presidente estadounidense y la invitación que se le hizo para realizar una visita de Estado al país. Hacemos un llamado a Theresa May ahora para pedirle a Donald Trump públicamente que revoque esa orden, para decir que está mal, para retirar esa orden. No denunciar a este hombre y permitirle tocar su mano es una vergüenza para ella y es una vergüenza para Gran Bretaña. Estamos aquí porque somos estudiantes de política y obviamente creemos en la democracia. Y aunque él fue electo democráticamente, no apoya los valores globales, cosas como compasión, inclusión, diversidad. El gobierno británico afirmó el lunes que no anulara la invitación a Trump, como piden más de un millón de firmantes y numerosos políticos. La invitación fue hecha durante la visita de May a la Casa Blanca, en la que ambos mandatarios mostraron gran sintonía y se especula que podría concretarse en junio o julio.